Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux, y bueno, el día de hoy tenemos una edición especial. En primer lugar, porque hace una semana fue liberado Ubuntu 11.10, que promete bastante, y en segundo, porque hace solo unos días Ubuntu en sí cumplió años. Esta popular distribución basada en Debian nos acompaña desde el 20 de octubre de 2004, cuando fue liberada su primera versión. Se llamaba Warty Wartog, y era la versión 4.10. Pero, ¿por qué 4.10 si fue la primera versión? Entre muchas curiosidades de este sistema, cada nueva versión, que es lanzada cada 6 meses, consta de un nombre código, que siempre es un adjetivo y un animal, que comienzan con la misma letra, y además, un número, pero este no es cualquiera. Por ejemplo, 4.10 fue liberado en 2004, durante el mes de octubre, y así sucesivamente, el primer número representa el año y el segundo el mes de lanzamiento. Ubuntu 4.10 contaba con Genome 2.8, y su instalador no era para nada parecido a lo que conocemos hoy en día. Una de las cosas más relevantes es que podías tener tu CD con solo pedirlo mediante una campaña llamada Ship It. Después de 6 meses apareció Ubuntu 5.04, y el gestor de actualizaciones, que todos conocemos y tanto nos facilita las cosas, hizo su primera aparición en esta versión. Ya soportaba el modo de hibernación y de suspensión. Además, Ubuntu incluía una nueva distribución derivada, Qubuntu, que utiliza el entorno de escritorio KDE en lugar de Genome. Seis meses después, llegó Brizzy Badger, la versión 5.10, y una de sus aportaciones principales fue la integración con Launchpad, para reportar errores y para el desarrollo de software. Incluía OpenOffice 2.0. Ubuntu 6.6 llegaría 8 meses después, con un retraso de 2 meses debido a nuevas e importantes características que acompañan a Ubuntu desde entonces. El Live CD y el CD de instalación se hicieron uno solo, con las cualidades de ambos. Hasta antes de esta versión, había un disco exclusivo de instalación y un disco exclusivo en forma de Live CD. Fue además la primera versión de tipo LTS, o Long Term Support, que en vez de tener 18 meses de soporte técnico como sus predecesores, tenía 3 años para la versión de escritorio y 5 para la versión de servidores, recién incluida. Además, incluía un nuevo sabor, Xubuntu, que utiliza el escritorio XFCE en forma predeterminada. Cuatro meses después y con motivo de estabilizar de nuevo el ciclo de lanzamiento entre versiones, llegó Ubuntu 6.10, Edgeft. Evidentemente no tenía demasiados cambios, aunque el tiempo de carga y cierre del sistema redujeron considerablemente, y el tema default, Human, sufrió grandes modificaciones. Quien vendría después sería FaceTime, versión 7.04. Junto con él, llegaban los famosos efectos de escritorio que tanto disfrutamos y el soporte para redes se facilitaba. Además ya soportaba el acceso a redes con seguridad WPA. Para la llegada de Ubuntu 7.10, Ghosty Gibbon, Compass Fusion venía incluido por defecto, y el soporte para NTFS se introdujo por completo. Pasados 3 años desde la última edición LTS, la versión 8.04, Hardy Heron, hizo su aparición también como LTS. Se introdujo GUBI, un programa que permitía instalar Ubuntu en un sistema Windows sin necesidad de particionar el disco duro. Y para la versión 8.10, Intrepid Ibex, ya se podía encriptar la carpeta personal, se podían crear Live USBs, y en el Live CD ya se podía disfrutar de un breve paseo mientras se instalaba el sistema. Llegó el momento de Jauntie Jackalop, 9.04, que reducía de forma importante el tiempo de arranque gracias a que ya soportaba el actual sistema de ficheros XT4. En octubre de 2009, sale a la luz Ubuntu 9.10, versión a la que le tengo bastante cariño. Fue el primer Ubuntu que probé, y después, muy satisfecho con su rendimiento, instalé. Incluía una novedad muy importante, el centro de software, que facilitaba y agilizaba de forma impresionante la instalación de software, reduciendo esta tarea a solo un par de clics. Lucid Links, la siguiente versión LTS, trajo consigo bastantes cambios y mejoras, partiendo de lo estético, con un nuevo y más atractivo tema por default, hasta el nacimiento de Weaver, el cliente de redes sociales que hasta ahora viene instalado por default, y un tiempo de arranque de nuevo mejorado. Magic Meerkat fue la siguiente versión en la parecera, siendo lanzada el 10 de octubre de 2010 a las 10 y 10 de la mañana, hecho bastante gracioso, y con un nuevo y más intuitivo asistente de instalación. Ya muy cercanos a la actualidad, Ubuntu 11.04 apareció en abril de este año, con un muy polémico recibimiento por parte de la comunidad, amado por muchos usuarios nuevos y algunos viejos, odiado por muchos más, debido al lanzamiento de la interfaz Unity sustituyendo a Genome por defecto. Aunque aún era posible iniciar sesión con Genome 2, fue un cambio muy drástico, tomando en cuenta que por esas fechas fue el lanzamiento de Genome 3, y se esperaba su posible incorporación para esta versión. Por último, hace un par de semanas, Ubuntu 11.10, Oniric Ocelot, vio la luz con un Unity mejorado de pies a cabeza, o mejor dicho, de login screen a dashboard, y la posible incorporación de Genome 3, aunque Synaptic, el gestor de paquetes, no venía instalado por default. Esta última versión tuvo un recibimiento positivo por parte de la comunidad, y nos ofreció una amplia gama de cosas nuevas por descubrir o utilizar. Por ahora, solo nos queda disfrutar de esta versión y preguntarnos, ¿qué será de la próxima versión? que es el ETS y además tendrá un soporte de 5 años para escritorio, y de la cual hasta ahora solo conocemos su nombre, Precious Pangolin. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá cambios importantes? ¿Cómo será recibida? No nos queda más que esperar a abril de próximo año, y solo nos resta decir, ¡Feliz cumpleaños, Ubuntu!